Empezamos con una nueva sección que va a haber cada martes en el canal. Haremos un repaso del mejor 11 de la jornada en la Premier League. Bueno, Ili, nueva sección, por llamarlo de alguna forma, una nueva serie de vídeos, porque normalmente, cuando hacíamos un directo, nos quedaba la sensación de que nos apetecía todavía hacer el 11 de la jornada, que es algo que nos gusta mucho, que nos da pie a hablar de jugadores que en un directo podrían quedarse cada lunes fuera del guión, y además es una cosa muy importante, lo hacemos porque nos sale de los huevos. Sí, sobre todo porque le sale de los huevos a la comunidad, mucha gente lo había pedido. Es verdad. Y ya sabéis que aquí los dueños sois vosotros, así que mucha gente había dicho, un 11 de la jornada estaría bien para analizar, tal, no sé qué. Bueno, pues venga, pues lo hacemos. Y además queremos... O sea, si os ponéis así, pues se hace y ya está, no pasa nada, ¿no? Han llegado a llegar hasta... Ya está, la gente, el 11 de la jornada, pues ya está, pues se hace, se hace, no pasa nada tampoco. En esta reacción nos han llegado paquetes bomba que ponían en el... Esto se hará explotar si no hacéis un 11 de la jornada. De hecho... Este paquete explotará en 5 segundos a menos que aparezca un 11 de la jornada ya en breve. El otro día cuando viene el de correos, dice, tengo un paquete para... Y explota el tío. Sí, sí, sí. Y digo, pues esto debió ser el 11 de la jornada. Sí, bueno, mandarle flores a la familia. Y luego viene un tío que se quemó a Lobonzo aquí en la entrada. Dijo, me voy a quemar a Lobonzo en protesta porque no hacéis un 11 de la jornada. Entonces dijimos, bueno, vale, pero vete un poco más para allá porque aquí hay un árbol y le vas a prender fuego. Claro. Entonces... Respetó, es verdad, se murió respetando. Sí. Pero ahora os podéis imaginar, tenemos la entrada a la radiación del ambiente inglesa ha pasado a ser un cementerio. Sí, hay un señor carbonizado, hecho cenizas. Otro que tiene un árbol, o sea, en un árbol tiene un brazo. Sí. En la casa del otro tiene una pierna. Y los vecinos se han quejado un poco. Sí, hombre, por lo que sea, tiene una extremidad en la cocina... Claro, no les ha gustado. No les ha gustado. No ha sentado bien en la comunidad de vecinos. Hombre, yo estaba haciendo un cocido, no pretendo meter esta tierra. Corre el rumor de que vamos a ser los protagonistas de la próxima circular de la comunidad de vecinos. ¿Va a haber circular? ¿Cuándo? Porque alguna crítica habrá, ¿no? Sí, sí, este mes parece que va a caer y parece que vamos a ser protagonistas. Porque no vamos a contar todo lo que ha pasado, pero la hemos liado un poco en la comunidad. Estamos liando cada día prácticamente. Cada día liamos algo en esta comunidad. Hay una que no vamos a contar. No, hay muchas que no podemos contar. Hay una además que tiene que dirimir los seguros y los juzgados. Para empezar, Juan Corellano... Bueno, lo vas a decir ya, ¿no? No, no, no. Solo quiero decir una cosa. Vale. Que Juan Corellano cree que cuando viene a trabajar está en el gran cefauto. Ya está. Él cree que está en el gran cefauto y... Y ya está. O sea, él cree que vive en un videojuego. Es una cosa, ¿sabes? Vive en un videojuego y luego, pues... Te voy a decir una cosa. Pasan más cosas en esta comunidad que no voy a decir. Te voy a decir una cosa. Ahora mismo, Juan Corellano está en más contenciosos legales que yo. Y que yo, y que posiblemente gente con muchos contenciosos legales. Gente que tiene cero contenciosos legales ahora mismo abiertos, tiene menos contenciosos legales que Juan. Así es. La gente que se va a pensar que Juan ha atropellado a alguien o algo, no, tranquilos. Bueno, no ha ido muy lejos. Es una tontería, pero para que veáis que somos peligrosos. Cuidado con nosotros. Bueno, lo dicho, que un 11 de la jornada que estabais pidiendo, que nosotros teníamos ganas y además forma parte del compromiso que queremos tener en cuanto a subir más contenido aún. Claro. Ahora queremos subir contenido... A casco porro. A troche y moche. A saco. Pero ya no hablamos de contenido para miembros exclusivo, que ya subimos un montón. También, también. Sino también. Dos a la semana. Para todos, ¿cuántos videos grabados? Ojo, no incluimos directos. Ocho. Queremos subir cada semana... Ocho. Ocho videos grabados. ¿Cuántos? Ocho. Más dos directos, incluso podría, en semanas excepcionales habrá tres directos y video para miembros dos por semana. Vamos, es una locura. Una auténtica locura. Estamos trabajando como... A casco porro. Como esclavos. A casco porro. Sí. Vamos con nuestro primer 11 de la jornada, Ilie, de esta jornada. Como esclavos en una plantación en Virginia, en el siglo... dos siglos atrás. Es decir, el siglo pasado, pero ya estamos en el 21. Es verdad. Gracias a Dios por... Dos siglos atrás. Vamos a empezar con nuestro primer 11 de la que es la jornada 8 de la Premier League. Y empezamos en... Otros ochos en este vídeo, eh. Es verdad. La jornada 8. La jornada 8. 8 vídeos. 8 vídeos. ¿8? ¿Quién lleva el 8? Dani Cebollas. Dani Cebollas. Lo hemos pedido además, eh. Uf, qué ganas. Hemos sido una camisa de poner Dani Cebollas 8. Qué ganas de que venga. Uf. Bueno, eso sí llega, eh, que viene de China. 8 tortazos que le van a dar a Juan, por la que ha liado ahí fuera. Bueno, empezamos en portería, Ilie, con un representado. Y es que ha vuelto a brillar esta jornada, Emi Martínez. Y además lo ha hecho contra el equipo que le vendió. Claro, efectivamente, Emi Martínez, que fue uno de los protagonistas del Emi Martínez Derby, porque su actual equipo, el Aston Villa, se enfrentó a su anterior equipo, el Arsenal. Era un duelo entre Leno y Emi Martínez, digamos, fueron las subtramas del partido. Y digamos que fue un claro vencedor en la forma de Emi Martínez, porque el Aston Villa venció por 0-3. Y digamos que Emi Martínez demostró una vez más mi teoría de que es un portero que da seguridad a su defensa. Y no es casualidad que ahora veamos mejor a Edriconsa, a Tyrone Minks, a Matt Target, al recién llegado Maticash. Se ve más sólido a la Aston Villa y yo creo que es por la influencia y el liderazgo y las habilidades comunicativas, que son muy importantes, es un portero de Emi Martínez. Solo hay que ver, además, el gol de Watkins tras recorrerse todo el campo Jack Grealish, que es Emi Martínez quien, con una autoridad extraordinaria, salta por un balón por arriba, se hace con él y rápidamente, que eso también se ve lo conectado que está con el equipo, sale a la carrera Jack Grealish, lo ve Emi Martínez y es él quien empieza el ataque. Había gente en Twitter que decía por cachondeo que le tendrían que dar la segunda asistencia. Pero bueno, es verdad que luego Jack Grealish se recorre todo el campo con el balón pegado en los pies. Pero también habla muy bien de lo que te aporta, incluso en ese tipo de jugadas y de contraataques, tener un portero tan seguro que sabes que por arriba va a ser tan solvente. Así que Emi Martínez, una vez más, y también una pequeña mención, haremos siempre menciones en estos once, al partido de Nick Pope, porque el Barley empató a cero contra el Brighton, pero si no es por Nick Pope, ya te digo que el Barley ahora mismo tendría cero puntos. Y Benmi estuvo bien también. Y volvió a hacer otro buen partido. Vamos con la línea de defensas. Hemos montado una línea de cuatro defensas. Por la derecha, Ilie, reconocimiento al Southampton y a un gran fichaje que han hecho los muchachos de Hasenhutel, Kyle Walker-Peters. Sí, yo la verdad que Kyle Walker-Peters no lo veía en el Tottenham, las cosas como son, no le veía luchando por la titularidad, pero decidió dar un paso atrás. Creo que ha elegido muy bien el equipo. Perfecto. Que es el Southampton, donde ya estuvo sucedido la temporada pasada, si no recuerdo mal. Y me parece que está teniendo un gran inicio de temporada. Yo le he visto ya, esa temporada le habré visto, yo creo, tres, cuatro partidos. Recuerdo sobre todo el primero de liga, no recuerdo contra quién fue, pero que me llamó ya la atención, que le vi muy maduro. Y no sé si fue contra un grande, ahora no recuerdo si fue un Tottenham que debutó con el Everton. Pero bueno, que me gustó mucho ya de inicio, ya me he ido fijando esta temporada. Y la verdad es que Kyle Walker-Peters se está convirtiendo en un gran lateral. Y creo que va a seguir los pasos de Ryan Bertrand en el lateral contrario. Un jugador que salió del Chelsea para ese Southampton. Y en Southampton se estableció como un lateral nivel Premier excelente. El Southampton además necesitaba un jugador en esa posición de lateral derecho. Y creo que es un encaje perfecto para los dos. Pero es verdad que es un... Realmente me estoy fijando ahora que el Southampton es un buen ejemplo de marcharte del Big Six, dar un paso atrás y triunfar. Oriol Romeu, Dani Ings, Kyle Walker-Peters, Ryan Bertrand... Ojo, porque es verdad que salen varios nombres muy interesantes. En el caso de Walker-Peters además, recordarás que en su día hablábamos del descubrimiento que había sido Jan Valery para Ralf Hasenhutel en ese lateral derecho. Jan Valery luego se cayó con todo el equipo. Y ahora Kyle Walker-Peters por fin está rindiendo... Está cubriendo esa posición de una manera realmente satisfactoria. En el centro de la defensa hacemos una pequeña trampa, pero había que incluirlo sí o sí. Vamos primero con el central izquierdo, Aaron Creswell. Jugadorazo que está jugando fuera de posición y sigue jugando bien. También te pido tampoco que no te enfades. Es que estoy muy contento porque soy muy Creswellista. Bueno, es que no te voy a contar, tú eres fundador del Creswellismo. Es que Creswellista de la primera ola. Sí, de la primera ola. De la primera ola. Pero claro, estás hablando positivamente de un jugador y estás muy enfadado. Te estás enfadando a ti mismo. Y no he hablado del otro central, que ahí voy a pegar gritos. Ahí vamos a llegar. Aaron Creswell, efectivamente. David Moyes, bueno, pues ha atinado con esa línea de tres, colocando a Aaron Creswell de central izquierdo. Se le permite colocar a Masuako de carrilero izquierdo. Masuako es un jugador que no brilla precisamente por sus habilidades defensivas. Y así permite alejarlo un poquito y hacer las cosas que Masuako sabe hacer. Masuako, vete a lo tuyo. Vete a lo tuyo y de aquí no te acerques mucho, que ya tenemos a Creswell, que es más fiable. Creswell que hizo un buen partido en la victoria del West Ham ante el Fulham, el derbi londinense. Y bueno, pues nos apetecía también destacarlo en esta ocasión. Estos 11 también van a ser una buena ocasión para destacar a futbolistas. Es verdad que no hablamos tanto. Que no destacan muchísimo en un partido, pero que en cambio van haciendo buena temporada. Entonces, digamos que nos puede ir permitiendo ir a hablar de jugadores como Caldwell Peters, como Aaron Creswell, que no mencionaríamos en condiciones habituales. Y me la pones votando para hablar de la temporada de Aaron Creswell, porque me he fijado hoy, es el jugador de toda la Premier League que más centros pone por partido. Dos centros y medio, jugando como central izquierdo. Lo cual también habla de que no se está olvidando de esa proyección ofensiva como lateral que tiene. Sí, porque Masuaku estira mucho el campo, se permite a Aaron Creswell, digamos, en ataque, adaptar casi una posición de lateral izquierdo. Y es un futbolista con muy buen pie, de hecho es lanzador de falta, se han marcado grandes goles de falta. Así que, bueno, pues Creswell, uno de los futbolistas que destacamos en este 11 de la semana. Junto a él, en el centro de la defensa, ya lo sabéis por el último directo, estoy emocionado con la irrupción en la Premier League de Wesley Fofana. Wesley Fofana va a ser crack mundial en muy poco tiempo. Directamente, ¿no? Es que estoy convencido. ¿Qué condiciones físicas tiene? ¿Qué condiciones técnicas, tácticas? Es alucinante que tenga 19 años y que haya hecho, digamos que haya dejado este impacto en el Leicester City otra jornada más contra un ataque que no era nada fácil de gestionar como el de los Wolves. A mí me gusta sobre todo que es un central rápido. Me parece que los centrales en el fútbol actual, en que los equipos solamente tienen tendencia a presionar muy arriba, es vital tener un central rápido por si te juegan a la espalda, ¿no? Y la verdad es que no tenía esas características en el Leicester, porque Johnny Evans es un central rápido, no lo era ni siquiera cuando era joven. Y Soyuncu, bueno, es relativamente rápido, pero Fofana es un futbolista todavía más rápido. Pero no es tan ágil como Fofana. Más rápido, sí. Fofana es más ágil, tiene mejor cintura. Y además a Soyuncu muchas veces le cuesta el giro porque no se había posicionado, no está colocado en una posición como más diagonal. Y Fofana pues creo que le da mucho al Leicester, es un buen futbolista y un futbolista muy prometedor. Y con buena conducción de balón, buen juego aéreo, espectacular. Y otra vez se volvió a salir contra los Wolves. Por el lateral izquierdo tenemos a un futbolista que, este tengo que reconocer que lo he metido yo porque tú opinabas que me lo merecía Ben Chilwell, pero a mí me gustó bastante el partido de Joao Cancelo contra el Liverpool. Me parece que sostuvo muy bien esa banda, siendo una banda que no es la natural para él, debería jugar por la derecha, pero incluso jugando como parche por la izquierda, sostuvo muy bien el partido contra Mohamed Salah. Y además en ataque también fue uno de los más participativos a la hora de mover el balón. Porque teníamos unos datos por aquí que me parecían interesantes. Ocasiones creadas en el partido, solo Mohamed Salah creó más, creó tres, Joao Cancelo creó dos, las mismas que Kevin De Bruyne. Y además fue el futbolista que más pases completó en el último tercio de campo de todo el partido. Trece pases completados de 19 intentados. Así que, aunque no son estadísticas definitivas, sí que creo que merece un elogio el partido de Joao Cancelo. Y además así hablamos de ese Manchester City-Liverpool. Sí, Joao Cancelo hizo un partido correcto. Yo habría puesto a Chilwell, pero es verdad que Cancelo se enfrentó a Liverpool y Chilwell se enfrentó a un Sheffield United en caída libre. Cancelo, que se está convirtiendo en el titular en ese lateral izquierdo, a pesar de jugar efectivamente a pierna cambiada, Yo creo que se vio beneficiado por el cambio de sistema de Klopp, porque en realidad jugó, es que ahora no recuerdo, acabaron jugando Salah en punta. Es que cambió el sistema. Sí. Jugó Mane por izquierda, Diogo Jota por derecha. Firmano por detrás del delantero. Eso, Mane en punta, digo, Salah en punta. Y luego iba cambiando, luego acabó defendiendo Diogo Jota, acabó jugando como interior incluso. Sí, sí, sí. Y acabó jugando por dentro Diogo Jota. Bueno, en todo caso, claro, digamos que Salah no le cayó mucho por ese lado. Por ejemplo, con Walker las pasó canutas con Mane. No le cayó tanto a Cancelo o Salah y eso le permitió además incorporarse en ataque. También ser diestro tiene la ventaja de que puedes tirar hacia adentro. Pero no es verdad que Cancelo cuando intenta hacer el movimiento natural de un zurdo le cuesta mucho luego central. El central tiene una precisión malísima con pierna izquierda. Porque además, claro, viene esforzado de la carrera. Es más difícil, ¿no? Pero en cambio, claro, tiene ese movimiento hacia adentro que al defensa también le dificulta porque se mete hacia adentro. Y además te puede poner los centros con rosca, que siempre son más difíciles para el portero. Y si alguien pasa y la peina, pues son centros muy peligrosos. Vamos con la línea de cuatro centocampistas. Nuestro esquema es un 4-4-1-1 y empezamos por la banda izquierda. Nos hace muy felices estrenar nuestro once ideal con Ebrechi S. Sí, Ebrechi S, que ya es titular con el Crystal Palace. ¡Jugón! Es un futbolista que ya, digamos, era de nuestros representados desde que estaba en segunda división con el Queen's Park Rangers. Y marcó un gran gol de falta. Un gran gol de falta y ya se ha establecido en el Crystal Palace. Y además, bien por Roy Hodgson, del que creo que hablaremos más adelante. Pero bien por él porque siempre se le acusa de ser un entrenador más tradicional, más conservador. Y al final acaba juntando a Zaha, a Yu, a Townsend, a Eze. Juega solo con dos jugadores en el centro del campo que aguantan un poco, pero es un futbolista. En fin, al final es un planteamiento relativamente ofensivo. Y se ha cargado el McManue en el centro del campo y le ha puesto al lado a MacArthur a Riedeville. Fíjate de central, o sea que al final... Que sigue siendo el estilo de Roy Hodgson, pero dando resultados. Así que Berechi ese tenía que estar porque además marcó un golazo de falta espectacular. Vámonos a la otra banda, a la banda derecha. Y ahí tenemos a un futbolista que empezó la temporada lesionado, pero que ya está marcando las diferencias. Hakim Sijek en el Chelsea. Qué grandísima noticia para los Blues porque desde el día uno está aportando una auténtica barbaridad. Sí, la verdad es que le ha costado enterrar por el tema de la lesión básicamente. Pero ya no se lo va a sacar de ahí. Pero no, no, la verdad es que reyendo a este nivel da la impresión de que va a ser fijo. Y la verdad es que va a tener un problema Lampard porque Pulisic es un poco lo mismo cuando está sano. Lo que pasa es que Pulisic es pocas veces que esté sano. Pero cuando está sano no me vea muy buen nivel. Y claro, no puedes sacar a Werner y a Havertz y si quieres meter un punta ya se te complica un montón. Y ya no te digo Mount y ya Hatsodoy que está en la periferia. Hatsodoy lo tiene muy complicado. Pero Sijek desde luego en un entorno muy competitivo dentro del equipo la verdad es que ahora mismo es de los fijos. Y sobre todo lo interesante es que Sijek creo que por ahora quien está encontrando como un mejor socio es Timmy Abram. Lo cual le abre la puerta de la titularidad a Abram y hasta cierto punto a ver cómo Werner se puede caer a banda. Quiero decir, no sé hasta qué punto vamos a ver un once ideal en este Chelsea. Pues eso es lo que dije yo desde el principio de temporada. Yo venía diciendo que para jugar, para sacar el máximo partido por ejemplo a Werner necesitabas un punta. Sí, pero a lo que voy... Lo que pasa es que decía que iba a ser Giroud porque me encajaba más el presidente de Giroud para saltar a los demás. Y prefiere a Timmy Abram. Que la temporada pasada pasa lo mismo y acabo jugando Giroud. Veremos qué pasa en esta. Pero a lo que voy es que a lo mejor nunca terminamos esta temporada sin saber exactamente cuál es el once titular. Porque dependiendo del partido juega con Werner en punta o con Abram en punta o si se recupera Pulisic juega Pulisic. Es que yo creo que para ser el máximo partido a todos los futbolistas necesitas jugar con un 9 que no sea Werner. Entonces que juegue Werner por izquierda, Sijek por derecha, un punta. Y ahí ya luego si quieres 4-3-1 pues le metes por ejemplo a Havertz. Si no haces un 4-3-3 y ahí te cargas ya a Havertz, a Pulisic, a Mount y a todos los que... Bueno, a Havertz todavía le podrías dar cabida de interior. Es cierto. Vamos con nuestra pareja de centrocampistas. Uno como centrocampista de contención y en este once imaginario le tendría que dar bastante contención al equipo porque vamos al ataque con todo. Y otro mucho más ofensivo. Thomas Socek del West Ham United y Bruno Fernández del Manchester United. Dos futbolistas sin los que no se entiende ni las victorias de ambos equipos contra Fulham y contra Leverton. Sino que también hay que decir que desde el centro del campo y desde distintas posiciones no se entiende el ataque en general de sus dos equipos. Sí. En el caso de Socek, yo que era muy escéptico, tengo que reconocerlo, con Socek y con este Kufal, el lateral derecho. Tampoco les conocíamos mucho. No, no, no. No les conocíamos nada. Ahora, sí que es verdad que la temporada pasada recordarás que dijimos muchas veces que el West Ham se había salvado gracias a Bowen, Antonio y a Socek. Esto lo dijimos. Es alucinante cuando sube la de veces que es un futbolista que tiene el don del gol. Pues es lo que es tremendo. ¿Te acuerdas que lo comentamos hace poco en un vídeo con charlas de fútbol? Bueno, a ver, no es el netbet de los Carpatos. Hombre, no, porque tiene más gol el Socek, claramente. Socek es un futbolista muy goleador y que además encaja muy bien en este West Ham porque es un gran rematador de cabeza. Y entrando desde segunda línea hace muchísimo daño. Es un tipo que marca muchos goles. Y ya digo que el año pasado el West Ham salva gracias a él, Antonio y a Bowen. Y ha sentado a Nobel. Ahora, como solo juegan dos en medio, pues son Rice y Socek. Y no hay duda, nadie discute eso. Y una vez más, gol de la victoria y tres puntos gracias a Socek. Y Bruno Fernández que se salió con el Everton no es precisamente una novedad. Volvió a ser... Es que me llamaba la atención que había gente que decía que si había crisis con Bruno Fernández y tal. No, no. Pues bueno, sigue siendo el mismo fuera de serie siempre. Lo que pasa es que hay partidos en los que, claro, si el nivel te lo pones aquí, que es que eres medio equipo literalmente, hay otros en los que evidentemente bajas un poco el nivel y parece que estás en crisis. Pero otro partido extraordinario de Bruno siendo el que mueve al equipo desde la media punta. Un 10 como Dios manda. Y va haciendo cambios por detrás del Solskjaer, pero el que no cambia es Bruno. Es decir, mete a Pogba, no mete a Pogba. McTominay, Fred, Matic, tal. El único que no cambia aquí es Fernández que es el líder de este equipo. En el enganche, en este 4-4-1-1, le toca por primera vez en esta sección, pero creo que va a aparecer varias veces a este paso, a Jack Grealish. Sí. Te diría que tenemos que hablar de Jack Grealish, pero ya vamos hablando tanto tiempo... Sí, es que ya no hay nada que decir. El destrozo que le está haciendo al Big Six, ya lleva dos. Le hizo un destrozo al Liverpool, cinco goles en los que participó contra el Liverpool, y ahora le hace este destrozo al Arsenal. A mí me parece que el gran mérito de Grealish es la transformación un poco de Bruinesca que ha hecho en los últimos años. Y además creo que el descenso, viéndolo retrospectivamente, el descenso del Big la segunda, le ayudó mucho como futbolista. Mucho. Porque en Premier quizá habría quedado siempre restringido a ese rol de extremo habilidoso. Al bajar a segunda división, dijeron, oye, este tío es el bueno, vamos a darle todo el peso al equipo. Y se transformó en un futbolista que lo hacía todo. Total. Un 10 que puede partir de banda, pero que te organiza todo. Entonces, medias a la altura del tobillo, deambulando por todo el campo y haciéndolo todo. Haciéndolo todo. Y en segunda división, yo lo he explicado muchas veces, pero después de haberle visto su erupción en Premier, recuerdo aquella famosa semifinal contra el Liverpool, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. En FA Cup, que dije, pero este tío, ¿de dónde sale? En segunda división lo volví a ver y dije, pero bueno, se ha transformado en un futbolista total. Un futbolista que disfruta con la responsabilidad. Sí, sí. Que es algo que es muy de jugón. Siempre pidiendo el balón. Pero además pidiendo el balón, porque, por ejemplo, hay veces que nos hablamos un poco del fútbol inglés, pero Isco, yo lo veo siempre pide el balón, pero lo pide en zonas donde no tiene que pedir el balón. O sea, lo importante es pedir el balón donde tienes que pedir el balón, no en cualquier sitio. Es decir, si Isco se va entre los centrales a pedir el balón, no tiene ningún sentido, porque donde él tenía que estar no hay nadie. Entonces, Grilis está... Hay un ejemplo, creo, en la Premier, que es Alan San Maximán. San Maximán muchas veces, por la confianza que tiene en su dribbling, pide el balón en zonas que no tiene mucho sentido pedir el balón. Pues está demasiado lejos de portería. Exacto. Pero Grilis es un futbolista fabuloso, ya lo dijimos el año pasado. Yo dije que era uno de los mejores del año, de los cinco mejores futbolistas del año. Y el año pasado en la Aston Villa ya sabemos todos cómo estaba. Y este año sigue siéndolo. Yo creo que Grilis es un futbolista que está desde hace un año para un Big Six. Sí, sí, así es. Extraordinario su partido. Si no habéis visto el gol que le regala a Olly Watkins, tenéis que verlo, porque la conducción es extraordinaria. El cuerpeo con Bellerín, que lo manda al otro punto del campo, es alucinante y la asistencia es perfecta. Por cierto, a día de hoy, junto a Kevin De Bruyne, probablemente la conducción de balón más poderosa de la Premier, la de Grilis. Es increíble la capacidad que ha desarrollado para llevar el balón pegado a la bota. Sí, es que tiene un tren inferior muy potente. No sé si era un artículo de The Athletic o algún autor de The Athletic que lo dijo, pero que alababa la preparación física de Grilis, diciendo que si no estás a un nivel físico espectacular, es imposible absorber tantas faltas, porque Grilis sufre muchas faltas por partido. Creo que incluso el jugador que más faltas sufre por partido. Claro, luego le ves los gemelos, es que tiene dos cordilleras, dos sistemas montañosos ahí. Es alucinante. Y hablando de la asistencia que le da, en punta para cerrar este once, tenemos a Oli Watkins, que nos alegra mucho verlo triunfando en la Premier. Sí, doblete. Oli Watkins, yo la verdad tenía muchas dudas. A ver, no están todavía despejadas, porque llevamos muy pocos partidos. Ha empezado muy bien, como por ejemplo hizo The Tymere en la temporada pasada. Yo tenía muchas dudas por dos cosas, básicamente. La primera, el salto a Premier nunca es fácil y que hemos visto muchos futbolistas que la rompen en Championship y les cuesta el paso un montón. Duat Gale, Vidra, Propoyo Vidra, por ejemplo, que la rompía, Nocaert. Hemos visto un montón de futbolistas que la rompen en Championship. Banford. Banford. Bueno, Banford que este año está bien, pero Banford siempre el paso, siempre ha fracasado. Y luego, miren, que eso temo Pukki. A Ibram le costó. O sea, a Ibram le costó también. Bien, entonces yo tenía dudas, no tanto en el medio plazo, pero en el corto plazo, ¿no? Y la verdad es que aumentó espectacular. Y la segunda era el entorno, porque, claro, a Oli Watkins yo le vi bastante en Championship, porque el Bremford era un equipo que me llamaba la atención, y le vi bastante en Championship. Y es un futbolista que es sobre todo un rematador. Y yo me decía que quizá el Aston Villa no era el mejor entorno para Oli Watkins. Y que además el Bremford era un equipo muy dinámico, todo lo contrario que el Aston Villa el año pasado. Y generaba muchas ocasiones, y él estaba ahí para rematar y era un muy buen rematador. Pero yo pensaba, digo, uff, le van a poner todas esas asistencias en Premier League, porque Oli Watkins no es un futbolista de generas ocasiones, es él. Es más, es un futbolista, un rematador, ¿no? Y lo que pasa es que de momento el Villa se está saliendo entre Barclay, Grealish, Trezeguet a un buen nivel. Claro, le están poniendo los balones que ha necesitado Oli Watkins. Pero, por ejemplo, el año pasado yo creo que Oli Watkins no le habría ido bien al Villa. Sí, yo es que precisamente por eso lo puse como decepción de la temporada. Claro, claro. Por el salto a Championship y sobre todo por el contexto que iba a tener Oli Watkins. Pero el Villa ha cambiado tanto respecto a la temporada pasada que, lógicamente, ahora está a tope. Bueno, muchachos, pues hasta aquí nuestro once de la temporada. ¿Me pediste a ser un entrenador? ¡Es verdad! Es verdad, que además te lo había dicho, hay que meter un entrenador. Terminamos con el entrenador. Os pido disculpas por haberme olvidado de Roy Hodson. Un aplauso a Roy, hombre, un aplauso a Roy. Un aplauso para Roy en uno de los últimos premios que puede recibir. FBI, open up. No, ya sabéis que es una broma recurrente. Pero, hombre, es verdad que en la... En la necroporra que tenemos aquí apuntada, su nombre aparece. Está arriba. Su nombre aparece, ya está, ya está. Su nombre aparece. Hay gente que ha votado en la necroporra, hay gente que ha votado por Roy Hodson. Ya está. Ya está, no pasa nada. Es una necroporra. Que luego va a vivir hasta los 100 años, por supuesto. Pues bien, pues nos alegramos mucho. Y además entrenando, ¿eh? Hombre, claro. Bueno, Roy Hodson, que digamos que en un choque de estilos con Marcelo Bielsa y su Leeds, pues se impuso. Digamos que el pragmatismo, pragmatismo contra sofisticación. Y el pragmatismo se lo llevó de calle por 4 a 1. Y además los expected goals, pues es lo más Roy Hodsonista que puede existir. Sí, porque el Palace no llegó ni a un expected goal y acabó metiendo 4. Lo cual habla muy claro del estilo del Palace, que además tengo que decir que es un equipo que sabe muy bien anular a los equipos que van de, hey, yo sé jugar a esto. Contra el Brighton, por ejemplo, fue un infierno y no ganó de milagro por un gol de McAllister en los últimos segundos. Y al Leeds lo destrozó, detectando muy bien cuál era la principal debilidad de Leeds, que es esa defensa que Saha destroza, S destroza. En fin, detecta muy bien las debilidades de Roy Hodson del rival sin renunciar a su estilo, que siempre es el mismo, contraataque y un bloque muy sólido. Así que nuestros 10 es a Roy Hodson, que además es un tipo que ya lo decías tú, quisieron echar, según decía en Inglaterra, en el Palace para darle un relevo. Sí, sí, sabemos de buena fuente que la pandemia le salvó, porque el Palace lo iba a, en fin, no lo iba a renovar, llegó la pandemia, el Palace dijo, mira, no es buen momento ahora para ir cambiando y lo renovaron un año más. Y bien por él, porque está en zona, bordeando zona europea. Y sigue, por cierto, tirando sin delanteros. Marcó Jordan Ayu y me dio por mirar cuál era la última vez que había marcado un delantero centro y un gol en el Palace. Creo que era el 7 de julio. Desde entonces el Palace ha ido tirando sin delanteros. Sí, sí. Miche Bassoy todavía no ha marcado, Christian Benteke... Fíjate, ahí está el tío. Con Saha recuperado al 100%. Ahora sí, muchachos, es el final de nuestro primer 11 de la semana. Ahora esperamos en comentarios para que nos propongáis vuestros 11. Ya sabemos que hay muchos jugadores con los que no estaréis de acuerdo, habréis metido a otros. Pues para eso están los comentarios, hombre, para eso está, para debatir aquí abajo. Y también para que nos digáis que os parece que hayamos incorporado esta sección ahora cada martes a una hora más temprana que el vídeo que vendrá después. Y lo dicho, si os ha gustado el vídeo, también tenéis el botón de unirse para convertiros en miembros de la media inglesa a cambio de ventajas fresquísimas y un montón de horas de vídeos exclusivos. Y tenéis la media inglesa.shop Tenemos que cambiar el nombre de la media inglesa porque es que es muy difícil decirlo, muera, pero la media inglesa. La media inglesa.shop para vestir como este polo. Un polo fresquísimo del Hangarville. Además tenéis camisetas, libros, un montón de cosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.